... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Signori, 21esma Enel Milano Marathon 2023 al suo re, Andrew Rottich Quemoi Passiamo la musica, la connessa per il vice d'Italia 2-7-14, el tiempo de Andrew Rottice y tú y vos. ¡Suscríbete a la transenna porque el primer piso ahora es para él! ¡Suscríbete a poco! Los aplausos van para todos, también para quien concluirá varias horas después de esta victoria y que, úniciosamente, recibe con el tiempo de 2,7 minutos y 14 segundos. ¡Maldicidora es él!